¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Wefere Juegos Pues este video, antes de que se salgan, porque no es polémica de que le pego a Maura O de que le pego a Wefere, o de que Wefere me pega O polémicas de youtubers pendejas Quédense y escuchen un poquito En este video les voy a decir más o menos qué pedo con el canal Porque pues, creo que muchos de ustedes llegaron en un momento en el que ya estábamos así Como agarrando ritmo, pero no sabían de qué iba, ni qué pedo Y también muchos de los que ya estaban Cuando empecé a streamear bastante y los videos como que se juntaban Creo que ya no veían que también había videos que subía, subía y todo eso O sea, videos que subíamos, o sea, editados y todo este pedo que no fuera solo stream Entonces les voy a decir más o menos cuál va a ser la dinámica del canal Ya deciden ustedes si se quedan o no, yo creo que va a decir que sí Porque me aman como yo a ustedes, entonces ahí les va Vamos a subir tops, cada semana un top de algo que se nos ocurra Puede ser top, videos más pendejos de Wefere Top, los juegos más chingones para mí Top, los juegos más chingones de Xbox Top, juegos que tengan que ver con chinas pirujas No sé, tops de todo Y pues voy a decir, o sea, a partir de ahora del siguiente top Cada que suba uno, les voy a decir así como una encuesta Voy a dar opciones de cuál quieren que sea el siguiente top Y si no, ustedes pongan en los comentarios como qué quieren Y el que esté más likeado y más así Pues ese lo vamos a hacer top también Entonces ya saben, va a tener un poco más así de interacción chingona Vamos a tener news semanales Como ya lo saben Ahorita los he dejado un poquito rezagados Porque pues ha habido pedos de con el morro, de que tiene escuela De que ha tenido varios problemillas ahí De que se lastimó la pata Pero les juro que ya van a ser semanales chingones Y vamos a traerlos así seguido Para tenerlos informados de todo lo que pasa en el mundo de los juegos Vamos a seguir streameando, sí vamos a seguir streameando mucho Le quiero dar también un poco de fuerza al Twitch Si no nos siguen todavía va a aparecer la cuenta de Twitch Suscríbanse Yo creo que vamos a hacer streams simultáneos Para los que prefieran quedarse viéndonos en YouTube Y los que prefieran en Twitch Ya ahí ustedes deciden, les vamos a dar lo que quieran Y vamos a streamear juegos diferentes Porque creo que ahorita estamos muy enfocados en Fortnite Y esto pues es Wefere Juegos, no Wefere Fortnite Y pues vamos a ver qué pedo Propongan cosas, ya saben que yo siempre los escucho Propónganme qué quieren ver, qué quieren que streamee Me gustan muchísimo los juegos Pueden ser juegos de hace un chingo Juegos que apenas salieron Juegos de hace poquito, no sé Lo que quieran lo voy a conseguir Lo voy a jugar para ustedes Vamos a seguir subiendo gameplays Ya saben de los que están editados Bonito, con momentos cagados y todo Vamos a subirlos conmigo solo Con Wefere Maura Con Wefere Juegos Con Wefere Pituco Con Wefere Piki Con Wefere Todos Y pues ahí a veces igual y con ustedes Así en juegos que sean Que podamos jugar desde lejos Ahí vamos a ver Vamos viendo cómo hacer más dinámico este canal Y les vamos a hacer que les guste todo como siempre Puta madre Puta madre Otra idea que tengo es hacer Historias de personajes Historias de videojuegos Historias de sagas De compañías Todo esto Ya me las han pedido La verdad sí requieren bastante trabajo Quiero empezarlos Ahorita que ya voy a salir de la uni Para tener 100% enfocado en hacer ese tipo de videos Que tengan muchos datos curiosos Facts Todo Todo para que estén de huevos los videos Y siempre les traigamos calidad a ustedes Y pues ya saben Propongan lo que ustedes quieran Propongan lo que sea Sí díganme Como siempre que me digan Que le habrá una puta broma a Wefere Díganmelo Quizás algún día lo haga Proponganme lo que sea Ya saben que siempre los escucho Ya saben que sí lo voy a hacer Solo díganme qué quieren en los comentarios Se lo voy a considerar Y les voy a decir Por qué sí Por qué no O por qué la verga Lo que sea Entonces pues ya saben Cada vez se enchufe Este fue un video como para decirles Qué onda Entonces recopilación rápida Vamos a subir tops Cada semana Vamos a subir las noticias de cada semana Vamos a subir un gameplay solo conmigo O con Wefere Maura Wefere normal Que sea O con ustedes Quizás con Wefere Deloya Y vamos a subir las historias Y esto a partir de que ya salga de la escuela Para que tengan tiempo para hacer esto Y proponganme lo que quieran Y los streams obviamente también Pero vamos a jugar lo que ustedes digan también Entonces díganme Díganme qué quieren Y pues nada Los amo Bye